Cayó Chance Millonario y un ganador en Córdoba se llevó el mayor acumulado entregado en la Costa Caribe por 3.703 millones de pesos. Juégalo en los puntos Supergiros y su red. ...de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 65-75, Dorado Tarde, para este martes 16 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Su número es 8377, verifiquemos, 8377. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerda que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!